Empieza primer partido 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 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 3-0 3-0 3-0 2-0 3-0 2-0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No mete bien perrín. Y no llegó. Dos al cuatro. Qué buena tabla de chacal. Tres al cuatro. Tres al cuatro. Cinco tres. Cinco tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buena tabla de Silverio. 6-5 6 iguales. La bajaron a 5 iguales. Ahora van 6-5. La acaba de fallar el chacal. Ahora 7-5. 7-5. Y se le pega mucho esa bola. 6-7. La bajaron a 5 iguales. La bajaron a 5 iguales. La bajaron a 5 iguales. Limón a 5 iguales. Y el silberio, mate bien. 8 o 6. 7 al 8. Uy, ahora la abuela, bodoque, se vuelve a empatar el partido. La bajan a 5 iguales. ¡Ah, qué poca madre! 6, 5. 6, 5. 6, 5. 6, 6. 6 iguales. La bajan a 5 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 iguales. 7 iguales. 8, 7. La bajan a 5 iguales. 9-7 arriba chacal y silberio 10-7 11-7 la abuela silverio 8 al 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 16 20 21 21 22 Vuelta bola Buena 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 bola Si PIRRÍN, 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 ya no la pudo meter, 12, 8 PIRRÍN, 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 PIRRÍN